En busca de la solidaridad de los cartagüeños, así está la situación del señor Gustavo Contreras, un humilde hombre que por estos días su vivienda se le vino abajo y las condiciones de vida son bien complicadas. Yo le pido a la comunidad, a los señores de buen corazón, que me colaboren, que vean que me cayó el techo en la ola invernal. No tengo pared ni nada. ¿Perdió muchas cosas? Sí, perdí todas las cositas que tenía, todo eso, se volvió un anazo, lo tuve que botar. ¿Cómo ha logrado usted, digamos, alimentarse o solventarse por estos días? No, muy difícil porque el trabajo es muy ocasional, porque ahí no hay trabajo, entonces mantengo así, sin trabajo, entonces, vea, una noche amarga porque mucha lluvia encima y todo eso. ¿Qué es lo que necesita como tal? No, a la gente de buen corazón. Yo les pido guaudita, tejita, ladrillos y una puertica, y ropa, que eso, y alimentos, zapatos, aunque sean de segunda, Dios los bendiga. Yo soy ya acá de Cartago, del Valle, y los quiero mucho y de todo corazón. ¿A qué número telefónico lo pueden llamar? El número del mío es 321-743-0942. Se espera que el señor Gustavo encuentre una pronta solución para sus diversas necesidades y que a través de este informe se pueda generar algo positivo para que mejore su calidad de vida. CNC Noticias, al lado de nuestra gente.